Gloria, tenemos un brazo grande. Identificar el poder, identificar el populismo. Cuando llegan a decirte, el pueblo suyo. Aquí, por ejemplo, es la magia del poder. Acá, por ejemplo, eran los escuálidos versus el pueblo. Hasta pensar que puedes cambiar constituciones, reelegirte en el poder. Y terminan gestando a figuras que son peligrosas.